Hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente a mis electores, a Colombia y al guerrillero que está sentado en el Palacio de Nariño. Soy opositor. Sigo siendo oposición porque gracias a los 40.000 electores que votaron por mis ideas es que hoy estoy aquí y no lo voy a desprobar nunca. Y gracias a esos más de 40.000 votantes de derecha anticorrupción es que hoy mi Consejo Comunitario tiene derecho a reclamar personería jurídica para fundar un partido. Partido que hoy coaccionó y absorbió este gobierno del guerrillero. Olviendo el partido de gobierno y embaucando a los campesinos que estaban en la mesa directiva de mi Consejo Comunitario. Me llaman a mí el usurpador de la curura afro. Cuando los usurpadores son ellos, vergüenza debería darles. Fundar un partido con ideas guerrilleras de izquierda y progresistas con los votos de gente de derecha, de gente republicana. Por eso, con más razón y para demostrar la oposición radical que vamos a hacer de ahora en adelante en contra del guerrillero y de Francia Márquez, los quiero invitar este 15 de marzo al gran plantón nacional que va a haber aquí en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana para decirle no a la petrorreforma de Corcho y de Petro que nos pretende llevar a esos oscuros años del Seguro Social. Como tenía que suceder, en los Estados Unidos hay verdadera conmoción por el secuestro de los cuatro norteamericanos. Pasaron porque la mujer que iba con ellos, una de los cuatro, iba a buscar salud, un programa de salud. Fueron atacados. Hay dos muertos. Un herido, la mujer quedó ilesa, pero fue la mafia. Claro que fue la mafia. Dicen que se equivocaron y que creyeron que se trataba de uno de los grupos enemigos. México está lleno de mafia. La cocaína también es el juego en ese desventurado país. La vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, está en la Florida. Está haciendo proselitismo porque ya vienen las campañas para las próximas elecciones y el presidente Biden dirá muy pronto si va o no va como candidato para este próximo periodo. Se habla del levantamiento de embargo en Cuba. Esto tiene conmocionada a mucha gente en los Estados Unidos. Ya el presidente Obama hizo algunos acercamientos con Cuba con resultados muy negativos. ¿Qué va a pasar ahora? En Venezuela, Guaidó se enfrentará a Maduro. Están dadas las condiciones. ¿Vale la pena ese enfrentamiento? ¿Hay con qué hacerlo? Hay crisis en el seguro social de los Estados Unidos. Queridos amigos, crisis de verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Corea del Norte amenaza con guerra a los Estados Unidos. Corea del Norte, donde la gente literalmente se muere de hambre por falta de alimentos. No hay comida, hay misiles. ¿Quién le entrega los misiles a Corea del Norte? Si es necesario, subimos más las tasas, dice la Federal Reserve de los Estados Unidos. Si es necesario. El Reino Unido está en recesión. No es que la teme, es que está en ella. Un PIB muy pobre, peor que el de Rusia. Y las estanterías vacías en el Reino Unido. Estanterías vacías. Falta comida. El Brexit. Lo que hicieron hacer los británicos, ¿verdad? Para separarse de Europa. Están pagando el precio. Violenta arremetida de Rusia contra Ucrania. Por todos los costados, con misiles. A distancia, desde luego. No tiene ejército con qué pelear con Ucrania, pero tiene misiles con qué destruirla. Fue hospitalizado el líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell. Le dio un desmayo. Se encontraba en una comida. Los senadores en los Estados Unidos son realmente importantes. Y este es el jefe de la corriente senatorial republicana, Mitch McConnell. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, mesa directiva. Y buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes. Bueno, y escuchando las intervenciones de los representantes, nos damos cuenta que este es un gobierno lleno de contradicciones. Porque, por un lado, pretenden acabar la industria de los hidrocarburos. Pero, por otro lado, pretenden reemplazar con el turismo. Y me pregunto, ¿en qué va a volar la gente? ¿En aviones de papel? ¿Cómo se van a ir a tanquear los aviones? ¿Con aire? Porque, miren, aquí estamos condenando hoy a las empresas aeronáuticas y las estamos viendo como las malas del paseo. Porque solo estamos viendo una sola cara de la moneda. Yo aquí no vengo a defender a las empresas aeronáuticas. Pero, ¿por qué no miramos la otra cara de la moneda? Hoy salió el gobernador de San Andrés llorando entre los medios de comunicación. Porque antes en la isla de San Andrés llegaban diarios 69 vuelos. Y hoy, a una pena que está llegando, solo 14 vuelos. Eso es porque ahí no le da la gana. Porque amaneceron un día diciendo, ya no vamos a ir a San Andrés, que se jodan los grandes años. No, miremos los costos de producción. ¿Por qué no miramos cuando este gobierno aumentó el IVA de la ley del turismo del presidente Iván Duque, del 5% que minimizaba los costos de los riqueyes y la llevó al 19%? ¿Por qué no miramos cuánto ha aumentado la gasolina en este gobierno? ¿Por qué en vez de seguirle cobrando, por ejemplo, una propuesta a las aerolíneas, el IVA a la gasolina en el 19% a esas regiones apartadas? ¿Por qué no buscamos un transporte? ¿A las elecciones tributarias para esas regiones apartadas? Que no se les cobre el IVA el 19% de la gasolina y así minimizar los costos. Pero esto no se puede quedar en el discurso simplista de que las aerolíneas son las que oprimen al pueblo y el gobierno es el que viene a regularizar todo. No, señor. Esto es por parte del IVA. ¿Por qué no miramos también, ministro, el tema de las infraestructuras y el tema de los aeropuertos? ¿Y por qué no buscamos también poder crear más y mejores aeropuertos en Colombia? Por ejemplo, mi región, el Golfo del Morroquillo, es una de las regiones con más potencial turístico que hay en el país. Y no tiene un aeropuerto digno. Hay un proyecto que era la construcción del aeropuerto regional del Golfo del Morroquillo. Y ni siquiera está en el cómpe, es el Pacto del Golfo. O sea, hoy el Golfo del Morroquillo se va a quedar bien. Pero que ese es responsable de ustedes, no de las empresas aeronáuticas. Por ejemplo, el aeropuerto del Camel, el departamento de Caldas, el municipio de Valentina, que dijeron que no había presupuesto porque eso era una prioridad para este gobierno. Que había otras prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La paz total. Financiar con los impuestos de los colonelos en los sueltos de los delincuentes de la primera línea de los narcotráficantes que se someten a la paz total. Esa es la prioridad. Por favor, seamos coherentes. Entonces, si verdaderamente aquí queremos potencializar el turismo, minimizar los costos de los tuquetes, acabar con los abusos. Aquí no simplemente hay que señalar a las empresas aeronáuticas. Aquí también hay que mirar la responsabilidad del gobierno presente, porque ustedes tienen mucha responsabilidad. Vamos a acabar entonces con aviante y meter presos a todos los funcionarios de sus metas directivas. Mire, esto no se soluciona con sanciones, con mal regulaciones. No se soluciona ni siquiera con subsidios como pretende este gobierno de ir a subsidiar a las empresas apenas, sueltamente con rutas sociales. No, señor. Ya la historia está contada. Ya hay países que han aplicado la receta exitosa. Y aquí, por primera vez, estoy de acuerdo con el representante Ocampo, por primera vez, creo que va a ser la única. Cuando hablaba de la política de los cielos abiertos, miren, aquí los monopolios en Colombia y en el mundo, no es porque la empresa le da la gana de columbirse entre ellas y absorber todo el mercado. Señor, aquí los monopolios en gran medida son culpa por la intervención del Estado. Porque es el Estado el que ha impedido la entrada de todas las aeronáuticas en el país. Porque no diferenciamos los cielos. Porque eso permitió la entrada más aeronáuticas en Colombia para que le planteen competencias, por ejemplo, a Abianca, a Natán, y así minimizar los costos. Entonces, aquí les voy a dar unos datos, simplemente, pictóricos. Estados Unidos, en los años 70, acabó con su política de protección a los Cielos y liberalizó los cielos con la política de EUNA, de la Revolución A. Y gracias a esa política, llegaron 74 de más aeronáuticas en los Estados Unidos. En Europa, en los años 90, liberalizaron también los cielos. Y hoy hay 150 aeronáuticas en Europa. Colombia hoy, a duras penas, tiene 4 aeronáuticas nacionales. Esta demuestra la historia. Esto no lo está inventando Miguel Colocó, la representante de los palestros, ni de los ajos, ni de los medios. Ahí están los datos. Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en perseguir lo poquito que hay, en corretear y condenar lo poquito que hay, en vez de abrir de verdadera vez de Colombia a un capitalismo puro y duro, un libre mercado puro y duro, aunque a muchos les duela esa palabra? Porque esa es la realidad. Los monopolios se acaban con más liberalización. Y usted, ministro, no tiene la oportunidad de tomar grandes medidas a través de la cantera. Pero es un día, por ejemplo, los casos de estas regiones que les mencioné, y por qué no aplicarlas aquí en el de los países. Debemos llegar a caras de una sola moneda. Y empezamos también a buscar responsables. En el gobierno, el Estado, el oeste, el control del Estado de Colombia. Muchas gracias.